Gracias. 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 y 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 6 lakh que me he sale mi cost y a 4 lakh que me come to pay a cost Es decir que me preguntan, ¿comprarás de las galmas? Si, me he sale 6 lakh que me he sales 6 lakh que me he he Eso es lo que voy a sacar la alf dudes Eso es como el valor de las galmas Entonces el valor de dos 500 modelos era unrealized ¿Por qué es unrealized? Porque el valor de las galmas el instalo lento y si es que nos dicen que cuando el dinero no se recibe, entonces no se hacer en los libros de los libros de los libros. ¿Estamos en los libros? Entonces, hemos dicho que hemos hecho un salvo de 40,000,000,000,000,000,000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo quebs crue vedere a la unrealizada la por grado? Por ejemplo, puedes hacer unrealizado de la perda. Por ejemplo, la verdad, que el partner con cierre ahora. El producto wa de haint. Es olvidar el producto de una suma de salidas. ¿Qué te hecho? Unrealizado el producto de la suma de 150. se dividir en la instalación, pero vamos a dividir en la instalación de sales y multiplicando con la instalación de 5% de nuestro grosso profit. Entonces, lo que sea que sea lo que sea el grosso profit, el 25% de nuestro grosso profit es ahora mismo y aún no se realiza. no se puede conseguir sino nada si estamos viendo en el 2017 si tienes que tener el dinero en el que siempre hay el dinero en el dinero que te lo hacer es que te darás el dinero eso me dijo toma una de la dinero si te haberme elegido lo que hago te darás te darás toda $1,500,000 te darás más que y ¿Qué es lo que estamos haciendo? 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 ¿Qué es la盔apa? ¿Qué es la recompensa del $1.500,000 de downloadable de downloadable? ¿A ¿Qué es lo que se calculó? ¿Ahí está todo lo que se calculó? ¿Ahí está todo lo que se calculó? Siéntanos1 o 2 seguidores. ¿Apataré con lo que se actualiza? ¿Sí, señor? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace en 2017? en este caso. En este caso, el desalgo de la cantidad de 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 en total 4,4,3,000,000 a.m. en total cuando llegamos al marzo 31,000,000 a.m. en total 4,4,4,000,000 a.m. en total 6,4,4,000,000 a.m. en total 6,4,4,000,000 a.m. en total a.m. en total For more我就 Puedo poder remember la idea ¿Y está en mi país muy claro? Ok, ahora lo que nos ha hecho en marge 31 T need a entrar en marge 31 Ahora la 3 meses Ahora cuando 3 meses se ha hecho en marge 31 Entonces, me voy a dar un dinero de interés. Me voy a pagar una instalación, ¿verdad? ¿Cuál es la valor de una instalación? ¿Quién me dirá? Ahora, me diré que la valor de una instalación de una instalación de una instalación de una instalación. Si la calculadora está en la mano, me dijeron que me dijeron. ¿Cuál es la instalación de una instalación? $90,000. $90,000. Bueno, bueno. Por lo tanto, nos tienes que ocupar una instalación de una instalaciónedor AMS. Pues el resto del 4, fuckamente el Tes telefon responder. Pues supongo que el resto del 4, todo el sube de una instalación. ¿Qué me diré de una instalación de una instalación para la 5 instalación en la Danish? Entonces, voy a dividir las 5 instalaciones. Cuando seannt el months de 1, cuando se vuelve de una instalación de la más 1, ¿por qué me 들어ons? ¿Qué me dio la instalación de la shove en la final? Plus, οι interés y están pagando su interés. Los que las superas son corazones. Es solo TightAF, tenemos una calcución pasadas por cada plataforma. Entonces, ¿qué es lo que hemos pagado por los 90,000? en este caso, por lo que estamos diciendo que es el año. No es el año, no es el año, no es el año. Porque en este año nos hemos dado dinero de 3 meses, por lo que hemos dado dinero de 5,400. Así que en esta semana hemos calculado el interés de septiembre y decembre. Así que en este caso, los resultados sonidos en la situación? Sí. Sí, está bien. Ahora, no, lo que tenemos que tener un interés de journal, Algún el título yo creo que trabajó Pero cuando el título conc laat Ahora para la fluctuación ¿Qué es lo que ha pasado en la pregunta? es muy simple si entri, ¿sabes? Ya sabes que todos cuando nos sale en el lugar Entonces, vamos a hacer account receiver debit y sales credit ¿Cierto? Ahora, porque esta es la pregunta del instrumento Entonces, vamos a cambiar el título de la account Vamos a decir que el instrumento de la account receiver Ahora, no vamos a decir que el instrumento de la account receiver Vamos a decir que el instrumento de la account receiver debit y el instrumento de la sales credit ¿Qué es lo que? 6,000,000,000 ¿Cierto? 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 El cambio en el cambio de 1.5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7.7,7 y 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